Seguramente, me da la madre de las cigachas, no, pero lo único que me incomodaría es que Bebe ganó un título sin hacer absolutamente nada, wey. Y van a estar mamando con la foto de Bebe llegando. Jugador así. Porque no ha hecho ni madres, wey. Jugador clave. Próximo. Empate a ceros. Empate a ceros en tiempos extras. Ah, muy bien. Vayan los primeros tres penales cada equipo. Ah, muy bien. Y luego lo gana Tigres de 1-2 en el quinto penal, wey. Y el quinto penal lo meten a Welbus, manda tacón. Donde un soñador muy bueno, Max. ¿De verdad? Lo mete Gignac. La para el guacho, pegue en el post y se mete. Va a vender chivas 2-1. No, 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 no. Ah, tú eres de... Es que ya está todo arreglado, ¿verdad? Sí, ya está todo arreglado. Te entiendo, wey, te entiendo, te entiendo. Comparto ese sentimiento. Todo arreglado, wey. No entendí ni una chingada. Así te la pongo, eh. Todo arreglado, wey. ¿Y tú te chico? ¿Tú chico? Yo. Gana chivas 2-1. Sí, 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 sí. No, es como que un pronóstico bien rebuscado lo que dijiste. Es un arcador imposible. Uy, sí, no mames. Me amó a ti, ¿eh? No, es como que precisamente hace seis años así quedó ese final también, wey. O sea, ella es decir, no, no mames. Mira, Kino. Es que, ¿por qué no aprenden que poner a Kino afuerita del aire? Es una muy mala idea. No sirve para eso, Kino. Ves a Snyder que eso está con madre. Oh, sí. Se lo activaron los recuerdos de Vietnam. Se imaginó la contra y definiendo el pase a cuartos de final aquí, ¿no? Todavía ni la tenían. Snyder yendo por el balón a rematar, wey. Y Kino alejándose, wey. No, no, no. Bueno, era mucha belleza. Sí, eso es Alexis Vera, wey. Sí, de serios. Eso es el que le hace un highlight, pero lo que sigue del highlight ya vale para curar. Sí, eso ya salió en un video, wey. Como la pisa y la highlight sale entre dos, wey. Pero ya cortan. De hecho, lo sancionaron por un highlight. ¡Uh! ¡No! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eso me pareció que llevaba ángulo, wey! ¡Un churrito! ¡Se me salió el gallito, wey! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué despido, González! Sigue pateando juvenil este morro, wey. Es que... Patea como morro de 14 años, digo, la... No puede ser. No, yo he visto nigerianos de la sub-17, wey. ¡Pegán! Sí, eso, wey. Eso. Pero también puede que tenga 28 años. O sea, mi problema, wey. Es que también, wey. O sea, para ti es normal esa recepción, pero él tuvo que alzar su pie hasta la barbilla, wey. No, pero para hacer la recepción. Puso su pie en el pecho, entonces ¿para qué le hace el pie? Exacto. O sea, ¿qué necesidad había? Otras veces hay que controlar con la cabeza, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, en el momento que decides de poner un balón al cuello, bajarla con el pie, buss. El problema va a dar la recepción. El problema va a dar la recepción. El problema va a dar la recepción porque el pase no fue el mejor. Pero ¿por qué pones el piento cuello, wey? O sea, aquí no, aquí no nos guardan la marca. El piojo. Ay, wey. Eso me parece que se habían matado porque no salió la toma. Se acabó, señores. Se acabó. Chivas con el camión y Tigre no va a poder abrirlo. Ese 2 a 1 más charro que he visto en mi vida. Qué bien la definió el piojo, wey. La ayuda de Quiñones no ayudó mucho porque para empezar no están escalonados para empezar si aquí no le da la banda, es el primero que está bien pero se regala o sea invítalo a la banda No sé si ella está llorando, yo creo que es el papá de Vega, es que el problema con el piu es que la mayoría de las veces llega a ser intrascendente O sea, no aparece ¿Con intrascendente? Si metió en una final no estás viendo, es envidioso La mayoría de las veces dije, la mayoría de las veces no significa que se metió en una final, no lo entiendes Se nota que eres envidioso, te pagó un televisor, ¿verdad? El que te lo aplaía en el Atlas eres tú, es verdad Te la metieron Te la metieron La acabó, no me huelen los huevos, no llevaba nada de ese Viste como el chico el abrazo No, 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 no Esto está arreglado, esto está arreglado Uy, amadas Yo le voy a tigres ahora, perros Más tigre que Yeñá Con razón, más perdiendo Yo le doy un 100% a ti Sí, sí, carioca, en ti confío No, Yeñá, no, Yeñá Tú no, tú no No, no, no No, es que con Yeñá retirado, güey, no, hombre Mazatlán sale campeón Mira, mira, mira qué hace No, no, no Es que todo está arreglado, güey Está arreglado, está arreglado Está arreglado, está arreglado Viste como se repite al final Sí, 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 sí Qué perlejo, Viñán, güey No, no, es que ha fallado tres Bueno, dos grados en la final, güey Es que yo entiendo, güey, que ya estés en tus épocas donde no das tu mejor fútbol Pero no mames, güey, esos están en el entrar en la mente Sí, los que ha fallado no son tema de Ajá, no En el entrar no lo alcanzaba Bueno, sí Por simple estatura no lo alcanzaba A ver, la verdad es que la estatura mejor que ha descalado ¿Qué pasa de cariño? Sí, güey, es que lo vio Ahora, también no lo puedo recentrar Porque creo que era muy raro, muy escargado No, pero podría rematar mejor, güey, le quedó horrible O sea, es que ahí incluso no necesita ser tan colocado, güey, con que vaya picado A incluso en la misma posición del guacho ya Tiene que ir a portería y picado, güey, y ya No era tan difícil Claro Yo no hubiera saltado lo que saltó él con 36 años, de verdad, pero No, yo no hubiera llegado a ese redondo Yo no hubiera llegado a ese redondo ni tampoco hubiera saltado Ajá Ahora no tienen a agarrar los guantes, güey Qué casualidad No, sí De regalos, de regalos No, no, no De regalos Vamos a ver el chample mejor ¡Oh! El pocho ¿Quién habla del pocho? ¿Nadie? Ah, sí, cierto Güey, que normal, güey Teníamos cuántos partidos sin hablar del pocho Es que te digo algo, güey Te he arreglado, güey O sea, con el piojo de Alvarado y del pocho en la final, güey No, no, no Es que el pocho siempre que abre el hocico, güey No aparece Esta vez se mató toda la semana, güey, no dijo nada Sí Él va aquí Hoy es el día opuesto ¿Te acuerdas que nadie lo marcó? ¿Te ha arreglado, güey? ¿Te ha arreglado, güey? Sí, te ha arreglado, güey Nadie lo marca en el centro del área, güey No, güey Coincidencias, coincidencias Viene pasando desde los cuartos de final, güey Con antes Ahora, güey Angulo, angulo ¿Por qué no jugó Angulo? Está arreglado, güey Está arreglado, está arreglado Sin delanteros, sin centrales y sin laterales Sin delanteros ¿Qué está haciendo Pizarro? ¡Pizarro, no biótico, güey, o qué güey? No siento, Pizarro Mira, mira, mira Pizarro, mira Pizarro Es como Y LOL le reclama a Bigón Pizarro, güey El Pizarro vio pasar el pocho, güey Sí, se escuchó Si, Pizarro vio pasar el pocho Sí, Pizarro vio pasar el pocho No, 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 y todavía ¡Ey, carajo! ¿Por qué me ha hecho un pocho? ¿Reclamándole a Bigón? ¡Ey, Pizarro! ¿Y le reclama, güey? ¿No es lo más? No, ya ve ¿Por qué no piste, güey? Es que Pizarro está de espaldas a Bigón, güey Y está tocando a alguien No, 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 cuéntame que está tocando a Bigón Está ¡Sí, mamá! Le dices a Bigón ¡No te vayas, güey! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Sí Era de primera Era de primera, güey Es que está arreglado, güey ¡Está arreglado, güey! ¡Está arreglado, güey! ¡Está arreglado, güey! ¡Está arreglado! Es que aquí era lo más lejos que es el dinero, güey Por eso le ofrecieron dinero a ti No, pero aparte había en Twitter que está arreglado O sea, como el Mundial de Argentina, así bien arreglado Simón Ese estuvo arreglado, pero... Momento de una remontada, Simón ¡Mete la emoción, papi! Campeón Otra vez Te quiero ver Vamos, Tigre Campeón En Pachuca se canta, se canta diferente ¿En Pachuca quién canta, güey? Te la metieron Te la metieron Con Gignac Seguen diciendo, no, pues es que va a tener una y te va a meter algo Pues la tuvo en la ida Tuvo dos en todas Otra acá Tuvo dos en todas Sí Es como que me llamo Gignac y si tengo una, pues no va a meterlo No me llamo Gignac Es que mi apellido es, mi apellido es, mi apellido es, mi apellido es Gignac No me llamo Gignac No Esto está arreglado, todo arreglado El guacho está con mano Sí, está arreglado Está arreglado No, neta, qué pedo, esos son tigres, güey No mames, güey Mira, no mames Mira, no mames Se la tapó el solo, güey Y me la tapó con derecha Estos güey van a ser campeones, güey No sé qué es peor, ¿lo de tigres o chido? Lo de tigres Ah, no, sí, pues sí Ya fue así, güey O sea, no mames, uno va a ser campeón Sí, 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 sí Te la puse fácil Tiene un pinche... Mano 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 Que no importa Dices Penal Es que estaba haciendo como que no importaba Y de repente penal Vamos, es penal Es penal No está arreglado Es penal A mí era como en 2017 Dos a uno Simón No, lo va a tirar y ñagüe Puta No era la única manera que pudiera meter el gol y ñagüe Dijimos Bueno, yo que tú lo hablaste hace tiempo Que pudiera, ¿no? Que te dije que lo haya metido Clarísimo Mano Mano ¿Sabes? Que a primera vista haya dicho que no era Es preocupante, ¿sabes? Es que yo lo vi haciendo como un gesto de... La vi, pero no es Y de repente... Pues, nada Yo creo que iba a apostar a los que han apostado De que lo han... La verdad Pero... No sé por qué ¿Quién sabe? No confío en ti, ñagüe, la verdad No, no, este vato es una... ¡Vamos! ¡Siempre confío en ti! ¡Vamos! Aquí dice tigre ¡Eh, eh, eh, eh! La tocó mucho, güey ¡Tócame esta! ¡Pamón! O hasta a Edson Fue a las manos Sí, sí, sí Es que lo hace bastante dramático el hecho de que es una tijereta pero le vino a las manos No, y Córdoba le dijo, ahí tiene algo para hacerle a la Nutetranos Para que no aparezca que está robado Que está robado, pero está robado Mira más que tú, güey ¡Córdoba tenía que ser de casa, papá! ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Anulado, no! ¡Porque nada! ¿Por qué nadie... ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La U! ¡La U! ¡El de la suerte, el de la suerte! ¡Qué güey mozo! ¿Entre mozo y guacho? ¡Es que mozo no sabe marcar! ¡Dime qué lateral mexicano sabe defender eso! ¡Hijo de... ¡Nadie sabe problema, güey! ¡No! ¡Ya tengo un video preparado para cuando Chivas sea campeón! ¡Mirante! ¡Y díganla! ¡Como no me le hiciste pa! ¿Será que estamos entre la mayor parte culiada de la historia, güey? ¡A ver, a ver! ¡Mirante! ¡Entre la del Dortmund! ¡La del Arce! ¡Pérate! ¡Santil! ¡Campiante! ¡La del... ¡La del Milan! ¡La del... ¡Yo no sé si era tanto! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Esta es como chata! ¿El terremoto nunca será en una final de Champions no tanto? ¡En un tiempo, güey! ¡Ah, no! ¡Yo hablaba de temporada! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No hablaba de Arsenal ni toda esta gente! ¡No, no, no! ¡Mucha emoción, mucha emoción! ¡Ahorita está arreglado! ¡Cae el gol de Chivas, tranquilos! ¡No, güey! ¡Oh, mames! ¡Oh! Buen lugar, buen lugar ¡Pera! ¡Eja! ¡Eja! ¡Pera del lugar! ¡Pera del lugar! ¡Pera del lugar! Si, fuera del lugar ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Esta! ¡Adiós! ¡Fracturó al diente López! ¡Pero fuera del lugar! ¡Sí, cariúca! ¡Sí, cariúca! ¡Oh! 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 Tú lo tenías que definir, cariúca! Ya que yo también, lo es! ¡Si lo estás cantando desde el tiempo nunca va a entrar esa cosa! ¡Eja! 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 ¡Es como el inicio del torneo! ¡Vamos por la 14, la 14! ¡En tu 14 no llega, un día que esté! ¡Eja! ¡Tenía que cierre esa boca! ¡Va a llegar a la 14! ¡Eja! ¡Chingada, mal! ¡Ok! ¡Está y un sicón! ¡Ay, vamos! ¡Ay, vamos! ¡Ay, vamos! Diego, pues ¿qué preguntaste, güey? No sé, güey. Sí, Cariocca, sí, Cariocca. ¡Villado, güey! No sé, güey. Este güey te dijo hasta la Efectiva Samodrigal. Yo odio, güey, no sabía, güey. ¿Él quería pasar? ¿Cómo? Yo, es que, por culpa de ese pinche circo, también se fue mi atrasera. ¿O no? Dale, dale, dale. ¿Eh? Dale, güey. ¿Está arreglado, está arreglado? Sí, está arreglado, está arreglado. ¡Tiempo sexto, señores! ¡VAMO! EEEEEEEEEE ¡EEEEEEEEEE! Pero funcionose para un chingas Ya no tenia nada Le dejo de dolerse Es médico el tibre por su chingada Es vicio cuero No he salido las tablas pero que vital Nosotros penáis ¿A quien queremos engañarme? ¿Equí tenemos 30 minutos de esto? Es que ya te acuerdas por último tiempo extra a la que recuerdas como bueno oh no esta arreglado esto esto esta arreglado no puede ser Iñak wey el anciano wey no 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 a ver van a decir que el guacho impresionante pero se la estrellan ahi wey muy bien el guacho hizo lo que tenia que hacer pero tienes que clavar esa no mames no eres un clarón acevedo por eso juegas sin clarón acevedo wey no mames exactamente esta revisando mano roja pa guiñar roja pa guiñar por padrón maronazo en el pecho porque le pegaste al guacho wey no es que es el portero portería tan grande y le pegas en el pecho sospechoso te vas a expulsar agresión oh 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 Es increíble, wey. ¡Llora, llora! ¡Llora! ¡Pobre borrillo! ¡No, sí, qué chica de su madre, por pente! ¿Para qué le vas a equipo a pedo, wey? Este chaval no es tupido. A ver, wey, le vas a la... Le vas a una cosa. A ver, está más cerca de una chichis que lleva a mi perra. Bueno, pues hasta aquí llegó el clausura 2023, estas reacciones. Pero lo gocé. Felicidades para los tigres. ¿Y a Chivas por llegar al final? No, lástima para Chivas, lástima, una pena. Estoy triste porque perdieron la final, lástima. No va a quedar como una de las máximas pecheadas en la historia de la Liga MX. No, no, no. Felicidades a los tigres y algo más. Pues nada, felicidades a los tigres. Este, Chivas... Bueno, esta no tiene madre lo que hicieron, wey. ¿Cómo te van a remontar una cena en tu casa, wey? Ah, chica, también lo hice. Eh... Pero, trabajazo de Paunovic en dicho sea de paso. No, lo de Paunovic... O sea... Se rifó, la neta. Se rifó, se rifó. Con este equipo... Hizo demasiado Paunovic. Sí, o sea, la verdad, ya hablando... Ya fuera de cualquier brome y eso, trabajazo de Paunovic en... Pasé su primer torneo con un plantel limitado. No era un plantel para llegar a la final, creo yo. Siendo realistas, no era un plantel para llegar a estas instancias. Compitió, llegó, lo tuvieron muy cerca, y pues... No se les dio. Pero... Y hay que ver si le refuerzan el plantel, porque la neta... Sí le faltan pobres a Chivas. Sí. Y en ciertas zonas donde pueden mejorarlo. O sea, ya fuera de cualquier broma, no puede ser campeón. O es muy difícil ser campeón con Ronaldo Cisnero de titular. Pero, pues, felicidades a los Tigres, que... Quizá con tres técnicos en cinco meses, pero... Pues, ganaron. La tabla. ¿Y aquí alcanzan las promes? A los promes. A los promes. ¡Pum! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No lo vieron! ¡Y los títulos de Lexis! ¡Venga, güey! ¿Dónde está? ¡Venga, güey! ¡Dónde está! ¡Dónde está llorando, güey! ¡Ah, está llorando! ¡Ah, está llorando! ¡Ya puso en el himno de nuevo! ¡Y los mando! ¡Sabad! ¡Ó, bebe! ¡Escóri währendduta! ¡Vamos a buscar! Entonces, lo sé. ¡Suscríbete! ¡Aúnenga, 호qu delleGoods y monumental! ¡Fuerda!